Vamos a cambiar de tema radicalmente. Señor Victoria, le hablamos ahora de las diferentes crisis matrimoniales que han tenido don Felipe y doña Leticia. Y quiero su opinión. La voy a enumerar. Quiero su opinión. Quiero que se pringue en esto. Que se moje. Muy bien. ¿Ok? Pues amigos, vamos a contar las diferentes crisis matrimoniales que han tenido doña Leticia y don Felipe VI, dice la noticia. Los reyes Felipe y Leticia, todas las crisis matrimoniales conocidas a las que han tenido que hacer frente. Y dice, las primeras crisis de pareja de los reyes de Felipe y Leticia. Al parecer, una de las primeras peleas entre los reyes tuvo lugar en 2005 y contó con una tercera protagonista, la infanta Cristina. La hermana del rey Felipe quería bautizar a su hija Irene en los jardines de la Zarzuela, tal y como había hecho con sus otros hijos. Y le pidió como favor a su cuñada que alojase a los padres de Iñaki Urdagarín en su casa. La cual fue la sorpresa cuando Leticia le dijo, ah no, yo estoy embarazada y no me encuentro bien. Yo a estas personas no las conozco y no las quiero en casa. Según Pilar Eire, este episodio no solo terminó con la buena relación de doña Leticia mantenida con sus cuñadas, sino que don Felipe también se enfadó con ella. Le dijo que se lo tenía que haber consultado, intentó que recapacitase. Ella dijo que ni pensarlo. Y ahí hubo el primer enfrentamiento, que no tuvo consecuencias, pero que realmente pudimos verlo en imágenes. Antes, cuando había fotografías de la familia, había buena sintonía. Y después, entonces ellos siempre estaban en un rincón con la expresión enfadada. Se nota que había una tensión tremenda entre la familia. En la segunda discusión entre los reyes, Felipe y Leticia, también estuvo presente la infanta Cristina. Fue por la fiesta sorpresa que le organizó a Iñaki Urdagarín por su 40 años de cumpleaños, y a la que el rey consiguió arrastrar a Leticia. Según la periodista, la reina estuvo en un rincón sin dirigirse a nadie, primero con su marido. Y luego cuando empezó la juerga, Felipe se sumó a la fiesta y estuvo bailando hasta que se fue Leticia. Le cogió el brazo y le dijo, vámonos, vámonos. Hubo una pequeña discusión, que la gente lo vio, se estaban peleando con voces aidadas y al final se fueron. Unos años después, en 2011, fue la propia Pileire quien presenció directamente del tenso momento por el que pasaba el matrimonio de los reyes, Felipe y Leticia. Según la experta de la Casa Real, fue durante la beatificación de Papa Juan Pablo II en el Vaticano. No intercambiaron ni una palabra entre ellos, tampoco con nadie. Y me estuve fijando que Leticia estaba pálida, muy delgada. Nunca he visto a una persona con una expresión más triste de verdad. No se le vio feliz ni sonreír en ningún momento. El ambiente era de jolgorio y felicidad. Y ella estaba triste, pálida y seria. Bueno, yo voy a leerles estas primeras crisis matrimoniales. Luego voy a seguir. Pero quiero la opinión de don Pablo Victoria. ¿Qué pasa? Porque nunca hemos oído hablar de que Reina Sofía y don Juan Carlos I tuvieran estas peleas. Pero sin embargo, aquí el conflicto es constante entre unos y otros. Y sobre todo, la actitud. O sea, que viene tu cuñada, te pide que metas a unos familiares políticos en tu casa, tendría que haber sido una consulta con su marido y no tomar una decisión así por las bravas. Bueno, tenemos que empezar por decir que la Reina Sofía fue criada bajo las normas, los reglamentos, los usos de la nobleza, de la alta nobleza griega. Y fue educada justamente para acompañar a un jefe de Estado, ella en su condición de reina. Es decir, fue criada para ser reina. Y eso nos está indicando algo que se ha perdido con la alta nobleza europea, las casas reinantes de Europa, y es que sus vástagos, sus hijos, se están casando morganáticamente. Es decir, cuando hay un matrimonio tan dispar, una persona de alto linaje con una persona de inferior linaje, y en este caso, en el caso de Leticia, una chica republicana, además de padres republicanos, de familia republicana y de izquierda, y adicionalmente ella atea, cuando se sabe que la monarquía española ha sido tradicionalmente católica, pues ya te puedes imaginar la distancia que existe entre su majestad Felipe VI, que fue criado para ser rey, ¿no?, con todas las normas y protocolos de ser rey, y esta señora que llega de buenas a primeras, de una república ideal criada de otra manera, y llega a ser reina de España, pues es un matrimonio absolutamente dispar, morganático, y por ende con los problemas que surgen justamente de esa disparidad. Vamos a seguir, amigos, vamos a seguir relatando, y vamos a seguir pidiendo la opinión de nuestros invitados. Dice que en el 2013, dice la noticia, digamos que fue un año de fuertes crisis. Quizás hubo otras más fuertes, pero las llevaron en la intimidad. Pero de esta nos enteramos todos. En esa época, Leticia estaba muy delgada, tensa y con muy mala cara. Venía mucho a Barcelona, un poco huyendo de Madrid. Tenía un grupo de amigas con las que se sentía muy a gusto y protegida, asegura Pilar Eire, que apunta que por entonces el reinado del rey Juan Carlos ya estaba dando sus últimos coletazos. Era una triste figura que tropezaba, se iba a cazar, corría los rumores de Corina. Sin embargo, no prestábamos atención, todos estábamos preocupados en atender los rumores que había sobre Leticia. Que si estaba neurésica, que si no atendía bien a las niñas, si se operaba estética. Ella sabía, y sobre todo supimos después, que eran rumores interesados para apartar el foco de don Juan Carlos, señala la periodista. Fue una época en la que la reina Leticia no tenía posibilidad de defenderse de todo cuanto se decía de ella. Se sentía muy mal y hubo fuertes rumores de que se quería separar de Felipe. Ese verano la familia real se marchó a Maribén, pero Leticia no fue con ellos. Ella no quiso ir y se fue a un destino desconocido, no sabemos dónde. Hubo dos días que su presencia era ineludible, porque había actos oficiales. Fue y se volvió a marchar. Por entonces la presa especializada tenía claro que el final del matrimonio estaba cerca y que en cualquier momento se enviaría el comunicado anunciándolo. Algo que acaparó los titulares de reconocidos medios durante todo el verano. Sin embargo, algo lo cambió todo. Al parecer, esto no lo he podido comprobar, dice la periodista. Pero al final, Leticia firmó la paz con su marido y firmó un acuerdo prematrimonial con ella. Y ya por último, por ejemplo, otra de las grandes peleas, pues parece que fueron unas ocasiones donde las cámaras habían sido testigos de algunos debatidos gestos entre ellos. Gestos como el que recuerda la periodista en su canal. Al principio de la legislatura de 2016 pudimos verles como sus malas caras tremendas, entre ellos expresiones de enfado. Él parecía que quería hablarle y ella le giró la cara. En 2018 ocurrió un episodio que aseguran ocasionó un importante problema entre la pareja. Fue el ya famoso incidente entre la reina Leticia y doña Sofía a las puertas de la catedral de Palma. Señor Dalmau, son constantes los conflictos y esta señora lo ha hecho público en algunas ocasiones. Incluso ha habido hasta peleas públicas en la calle a gritos pelados. ¿Este matrimonio tendrá larga vida, como se le desea al rey, o es un matrimonio que ya nace defectuoso, como ha dicho el señor Victoria? Señor, evidentemente en todos los matrimonios hay peleas y hay tensiones. El problema es que estas tensiones se exterioricen y que estas tensiones afecten. Y que estas tensiones tengan conocimiento de la opinión pública y que además todo esto redunde en lo que representa al Estado. En este momento, si tuvieran una tensión por parte de la reina o por parte del rey o de ambos, lo mejor que pueden hacer es que nadie se entere, que nadie tenga conocimiento y además ocultarlo. Porque España está por encima y el rey y la monarquía no son nada más que un instrumento del pueblo para gobernarse a sí mismo. Y ese es el problema cuando no se entiende cuál es el papel que debe tener una reina en un matrimonio. No, 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 no. No, 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 no